¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que olvidar y no pienses que te guardo rencor Que la vida no se acaba sin ti Y aunque me duela nuestro adiós Me queda tanto por vivir Me queda tanto por vivir Es un día al despertar Que sientes que llora el corazón Y que te duele recordar Que despreciaste nuestro amor Solo te pido por favor Que nunca pienses en volver Me queda nada entre tu y yo Y para ti ya no está nada de él Acabaste con la luz de mi mirada Encerraste mi sonrisa en el ayer Me juraste que el amor nunca se acaba Y me mentiste otra vez Y me mentiste otra vez No me importa que buscaras otro beso Que tu boca ya no sea para mí He dejado de vivir de tus recuerdos Ya me he cansado de sufrir Ya me he cansado de sufrir No me he cansado de sufrir Ni ego que he querido volver Que he perdido Hasta mi orgullo por ti Ya no me importa que perder Me queda tanto por vivir Me queda tanto por vivir Es un día al despertar Sientes que llora el corazón Y que te duele recordar Que despreciaste nuestro amor Solo te pido por favor Solo te pido por favor Que nunca pienses en volver No queda nada entre tu y yo Para ti ya no está de ver Pero sin día al despertar Sientes que llora el corazón Y que te duele recordar Que despreciaste nuestro amor Solo te pido por favor Que nunca pienses en volver No queda nada entre tu y yo Y para ti ya no está de ver 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 Y para ti ya no está de ver